El director del Instituto de Investigaciones en Estudios Superiores, Económicos y Sociales de la Universidad Veracruzana, Darío Fabián Hernández González, dio a conocer que los ayuntamientos de Córdoba, Fortin y Yanga se acercaron a la institución que representa para que los apoyen con la elaboración de su plan municipal que deben entregar, acorde a la ley de planeación, el 30 de marzo próximo, planes que deben estar alineados al nacional y estatal de desarrollo. La intención de la universidad, pues sus tres actividades sustantivas son las de docencia, investigación y extensión. Entonces para hacer esas actividades tenemos que vincularnos con la sociedad. Uno de los actores sociales más importantes para el desarrollo del Estado son los municipios y uno de los temas, el tema fundamental del Instituto de Investigaciones Económicas es el desarrollo, el desarrollo local y regional. Añadió que al realizar planes municipales que contengan información fidedigna, pertinente y enfocada a las necesidades más sentidas de la población, figuran entre sus funciones fundamentales. Tenemos la obligación moral de atenderlos, no tenemos una obligación legal, pero una obligación ética y moral sí, porque los actores sociales tienen mucho que ver y deben de contar con información lo más actualizada y analizada. No solamente se trata de hacer una revisión bibliográfica, lo que hacen algunas consultorías privadas que lo que buscan más bien es vender un producto. Nosotros como universidad queremos desarrollar al Estado verdaderamente, es un elemento importante. Jorge ACCRTV, más noticias.